Hola a todos, me llamo Luis, hoy voy a presentarles nuestra aplicadora 130 tolinada por 3200 con un sistema de control ESA CSG más uno. Soy chino, director de venta de empresa de China Hukou, encantado. Somos un falcán de chino con el logo Hukou. Este aplicador está equipado con un sistema de control CSG más uno, más concreto Y1, Y2, X, Z1, Z2, R, está controlado por 6 direcciones. Vamos a acercarnos a estos ejes para ver claramente los movimientos. Esta es la parte frontal. Esta es una parte trasera. Como usted puede ver, los topes traseros, está en movimiento. A continuación, voy a presentar cada parte de esta aplicadora. Este es un sistema de ESA que viene de Italia. Es un sistema muy famoso a nivel mundial. Este sistema tiene dos características principales. Uno es fácil de manejo y otro es muy económico en comparación con otro sistema de control. Vamos a doblar una plancha con un programa guardado en esta máquina. Este programa tiene cinco pasos doblaje. Este es un primer doblaje. Vamos a hacer el segundo doblaje. Vamos a hacer el segundo doblaje. Vamos a ver que calidad de doblaje es excelente con una alta precisión de doblaje de 90 grados. La aplicadora está equipada con un mecanismo de seguridad protegido por nácer. Cuando se detecta un objeto en la zona protegida, por ejemplo, un malón, la máquina se para inmediatamente. Vamos a presentar la caja enéctrica. Como usted puede ver, se han instalado los magnetotérmicos con marcas Schneider y otros componentes con marcas famosas a nivel mundial, así que se puede asegurar la estabilidad de funcionamiento de esta máquina. Y esta aplicadora está equipada con cuatro servomotores, que están controlados los movimientos X, Z1, Z2, R. Este es un mecanismo de recompensación mecánico gestionado con motor enéctrico. A través de un botón de la pantalla del sistema de control, es fácil realizar la recompensación. Con este mecanismo de recompensación, se puede evitar las desviaciones en la operación de doblaje. Este es un mecanismo de soporte para poder colocar las planchas. Es fácil manejarlo. Este es el mecanismo de soporte para poder colocar las manchas en la aplicación de la mano de la izquierda. Y ya está mmm. Este es un mecanismo de soporte para poder colocar las manos en la aplicación de esta máquina de tomate.